Por ahí sacaron información de que el mismo Nicolás Maduro es colombiano. Los hijos de ellos, díganme ustedes, ¿cuántos cuentos no se conocen? Toda esa gente de la Asamblea Nacional Constituyente que es un invento para ellos seguir encarnados en el poder, ¿hasta cuándo? ¿De qué sirve? Si el pueblo se está muriendo de hambre. De aquí a febrero el pueblo va a estar enardecido buscando comida. Y nosotros, ustedes, estamos del mismo lado. No vamos a hacer nada. ¿Hasta cuándo? Pónganse del lado correcto, del lado del pueblo, del lado de Dios. Yo sé que ustedes están cumpliendo órdenes, muchachos, pero su conciencia les está diciendo otra cosa. Y su corazón también. Yo sé que ustedes están cumpliendo órdenes, muchachos, 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 muchachos.